Bueno, para darse de a tan colabora le dais aquí al enlace que os he mandado, ¿vale? Os metéis en... Me voy a salir porque me he metido Y ahora me meto en entrar Nombre de usuario de Seneca, contraseña de Seneca, ¿vale? Os metéis en el grupo Y lo único que tenéis que hacer es Coger el texto que os he mandado Que está... Aquí ¿Vale? Me metéis en proyecto, proyecto inicial Echad un vistazo Y... Sea usted el primero Poned el comentario, lo pegáis Poned vuestro nombre y responde Ya está, ¿vale? Solo eso Por ahora, bueno Y... Y haremos haciendo cosillas ¿Ok? Y... Y... Y...